Buenos días amigos, hoy día voy a hacer una pesca de lenguado en la playa de la Serena en honor a un grupo de pesca de esta región, la cuarta región, que es muy conocido aquí en muchos pescadores y comentaré algo de ellos en este video, esto se llama pescadores de cuarta región, fíjense acá en el logo que tienen, esto está en whatsapp, lo pueden encontrar aquí abajo es el número y para que se puedan suscribir con él ya estamos con el presupuesto, así que vamos a armar la calle listo, está bien, soltamos el nylon, nunca hay que empezar con el suelo anterior porque los nudos se obsiden, se queman, se queman y después se cortan, así que mejor empezar con uno, que es el fácil doble ojido, doble vuelta, dos, tenemos el suelazo aquí, exacto bien, y el resto, bueno, lo cortamos, ok, siempre está preparado, listo, quedando cortito así, y después como siempre lo hago yo, doblamos, lo secamos el suelazo ahí y lo metemos en el medio, fácil, lo metemos adentro y después nos sentamos aquí aquí, apoyado, así, con eso ya no se sale, ahora vamos a ver esta nueva chispa que compré, es una surinoya, color guata roja, y chispa, o sea, color azul y con rosado, sacamos el elástico, la vamos a probar, vamos a iniciarla con esta, muy buena para el lenguao, por abajo tengo esta también, que es muy buena para imitar el pejerrey, muy eficiente, pero muy liviana, para la alfarguez, tengo suerte, esta botella, los dos chispa vamos a probar hoy día, estamos listos, y nos vamos a la playa, este es mi lugar habitual, realmente hago mis capturas del lenguao, no son muchas, pero a la suerte las hago, el mar está calmo, tranquilo, y espero tener suerte hoy, y disfrutarlo con una nueva pesca, comeremos este nuevo señuelo, lo probaremos, y si no, lo cambiamos, vamos a hacer 5 tiros, si no pasa nada, así, jajaja. Coquimbo, vista de Coquimbo, Playa Nazarela, tercero lugar, que debemos cuidar y limpiar siempre. Allá al fondo, veo un colega, en la oficina del Calta Preciado, suerte por él, vamos a venir. cambiaremos esta chifa porque realmente se llega a verse. No, no hay caso La cambiaremos Un problema que es que siempre se ve todo el cercate Y no, 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 la vamos a cambiar mejor Probaremos con esta nueva chispa Esta de aquí es de color azul Con lomito rojo Es nueva Tiene el de adelante debería sacárselo Pero podemos ver cómo se comporta Aquí nosotros sacamos El visón que está delante Igual pasó el mismo que en el anterior Vamos a ver cómo va Listo, veremos con agua La velocidad como debo recogerlo Para que tenga su movimiento Estamos listos para estudiar El hilo que está ahí Y Eso es bueno, señores Ahora yo le tengo Y Es porque el sonado es muy opaco y no tiene movimiento, no me gustó este tipo de chispas. Porque es uno que se mueva, veamos a otro más. Es oscuras como en este caso. Hay mucha turbulencia, nos conviene chispas con colores fuertes, así como esta de acá. Un rojo, un blanco, un guata blanca. De manera que sea más visible bajo el agua. Probaremos con este hombre, así que tenemos suerte. Está listo, habrá emocionado, a ver cómo funciona. Está listo, se pega uno a los dos lados y esto es lo importante. Ya, vamos a probarlo, no quiero botar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y no saben lo que acabo de ver? Estaba levantando la chispa y saltó el lenguado tras de ella. No cansé de mezclarlo, impresionante. A metros mío saltó el lenguado. Yo lo había filmado y estoy impresionante, a mí me creería. Pero es una realidad. Saltó justo antes del trabajo. Voy a volver a intentarlo. Bueno, confirmé que esta chispa funciona. Porque el lenguado que saltó al lado de ella casi lo tardó. Pero voy a copiar otra más que es el parecido al pequerrey. Vamos a ver cómo va con eso. La marea ya está subiendo. Estamos en buenos provincios. Bueno, un momento va de pesca. Ves a ver dónde está llegando la marea. Vamos a ver acá. Esta es la famosa pequerrey. Esta de aquí, esta de aquí es la famosa pequerrey. Se quedó pegada, señores. Ah, se ha quitado. Ah, qué clava. Au. Este peo pegada. Ah, qué rabia. Esta es la famosa pequerrey. Muy buena. Ya está lista. La soltamos. Y nos vamos a lanzar ahora. Este carrete. Ahí está. Realmente también es muy aconsejable este tipo de chispas. Porque el agua extraparente es moca. Vamos a su lado. No sé. Ahí está. Ahí está. Este es el lado que tiene. Vamos a probar. Y allá. Ese fue, señores. Allá cayó. El mar se puso muy turbio. Con olas grandes. Y de muchas así. Miren, miren la hora que está amaneciendo ahora. No, 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 no. Está subiendo la marea. Uy, casi me llegó el agua. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con esta agua así, se hace más difícil porque la chispa no se ve. Está demasiado turbio el agua. Y mala suerte. El mar se arruinó. Se puso muy violento. Muy turbio. La chispa no la ven. Y al no verla, por supuesto, la pesca es peor. Están ahí. Pero no la aprecian. Así que espero tener suerte. Vamos a seguir con paciencia. No, qué hora. De esto es difícil. No sé nadie pescador. No sé nadie pescador a él. Fondo. De tres pescadores. Están igual que yo. Hay que insistir. A la suerte de la arena, señores. No, voy a cambiar esta chispa porque está muy turbio el agua. No se aprecia mucho el agua con el agua. Tiene que ser una brillante. Voy a usar una metálica ahora. Usaremos chispa metálica. Veremos cómo va con esta. Esta es una metálica. Tiene su brillo. Y un poco de oxidada está, pero funciona. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a tirar el rengo ahora con la famosa chispa de... Vamos a tirar el rengo. Vamos a tirar el rengo. Se ve igual señores Acabo de estar tirando fuerte Vamos a ver si los quieren que se será Vamos a ver que será Se soltó Se soltó Se soltó señores se soltó No sé Vamos a tirar de nuevo Bueno amigos Ya cumplimos con esta chispa Se arrastra mucho Y empieza a barrer Osea a rascar la arena Y no se trata eso, voy a cambiar la flor Esta metálica Vamos a ver como queda Y vamos a ver como nos va Me encanta, hay que probar todo Ahora vamos por esta Vamos a probar su nado Para ver como es Vamos a ver que pasa Bien lejos Esta chispa irá lejos pero también se hunde Y como ven La marea sigue subiendo señores La marea sigue subiendo Sigue subiendo increíblemente Como me empuja Lo hacemos Es un rápido No se va a olvidar No se va a olvidar No se va a olvidar La marea sigue subiendo Me ha ido muy bien, pienso retroceder desde allá, estoy cansado de caminar tanto de cabello. Ahora con los años pesa la carne y los huesos, así que voy a seguir tirando, voy a esperar si pasarlo. Creo que terminaré la jornada de hoy porque lamentablemente me duelen las rodillas. No sé si es un síntoma de vejez, quizás, pero no, no creo, pero hay muchos cansancios que tengo hasta el momento y no me voy a sacrificar tanto por un video como este. Así que nos vemos en una próxima semana y repito, como tengo un gran grupo de amigos pescadores de la cuarta región, véanlos en Whatsapp, en esta dirección que está ahí. Y intento integrarse a este grupo. La pesca no fue buena hoy día, tuvo un lenguado que saltó frente a mis narices, pero como nunca lo había visto, no alcancé a firmarlo, pero es cosa de ustedes si lo creen o no. Pero en este evento lo importante es disfrutar, pasar el momento grato, ya quemé altas calorías y tengo que seguir bajando peso, que es mi meta fundamental, porque estoy con principio de diabetes y eso es peligroso. Así que nos vemos en un próximo video, amigos. Gracias.